La Embajada de México en Chile firmó un memorándum de entendimiento con el municipio de Temuco, capital de la región de Araucanía, al sur de Santiago. En un acto realizado en la sede de la municipalidad local, el embajador mexicano, Rubén Beltrán Guerrero, suscribió el documento junto al alcalde de Temuco, Miguel Becker, que busca incrementar las relaciones bilaterales en varias áreas. A partir de hoy día se comienzan a establecer puentes y relaciones en el tema de educación, en el tema también relacionado con la cultura de nuestros pueblos. También pretende impulsar los vínculos de amistad cívica y cooperación entre México y Temuco para contribuir al fortalecimiento de los sólidos e históricos lazos de amistad entre la Nación del Norte y Chile. Para nosotros entonces es muy importante incrementar la presencia de México, de la cultura de México, de actividades que tienen que ver con México aquí en Temuco. Los temas tratados tienen que ver con el fomento al turismo, la promoción cultural, la educación, con el desarrollo de inversiones recíprocas y un incremento del comercio. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.